¡Niñas, niños, señorasado masoquista que está en la casa viéndonos! Ya llegó Alison Ortiz, experta. ¡Bravo! En ropa asado, ¿verdad? ¿Solo en la ropa? Lo que hacemos es ropa, arneses, esposas, todo para la diversión. Ay, no, esposas ya no. Esposas ya no, por favor. Oye, ¿pero también das tus golpes o no? Sí, si quieres se los pongo. A ver, dame una nalgada de golpe real, o sea, de golpe real de Salomar. ¿Pero dónde? Si no hay nada, hijo del mal. Hasta ahora. ¿Sí me prendió? Oye, bienvenida, corazón, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, muy contento de que estés aquí. ¿Qué es todo esto? Cuéntanos, Sado. Sado, Sado, Alison. Cuéntanos. Oye, yo ya estoy acá. Sadison. Ese es de mujer, de hecho. Es de mujer. Por eso, por eso le queda también. Oye, no me ves eso. Mira, pero aquí te queda el pajarito. Pero mi pitirinquirinkinqui. ¿Por qué está dormidito? Ese no le queda ya, porque está muy chiquito para allá. ¿Cuál nos recomiendas así, como para entrar al sado? Están muy cañon. Para empezar. Cuéntanos un poquito. ¿Por qué? Cuéntanos un poquito. Mira, soy como maléfica. Oye, cuéntanos un poquito, ¿por qué se da al sado? ¿Cómo hay que entrarle? ¿Cómo se sabe uno hasta qué límite? ¿Si nos gusta, si no nos gusta? Cuéntanos. ¿Tú vas a empezar, por ejemplo, con tu pareja? Sí. A decir, por ejemplo, uno está idealizado en el que el hombre le da a la mujer nalgadas, ¿no? Sí. Hay mujeres que también son dominantes ante la situación de que les gusta que le peguen a los hombres. O hay mutuos, o sea, de que les gustan a los dos y se turnan lo que son los roles. Si, por ejemplo, tú dices, a mí me da curiosidad, yo te aprieto la mano, un ejemplo, cuando yo sienta que ya no puedo más. Ah, ok. O sea, si ya te estoy dando una metida de rifle muy cañona. No, 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 güey, algo duro. Ah, bueno, ah, cabrón, por eso. Ahí hay una metida de rifle duro. ¿Tú con qué, güey? Tú, cabrón, me aprieta la mano. Me va a apretar con su pinche mini mano, me va a apretar y, ya no puedo, ya no puedo. No, güey, pero es que hay palabras de control. Ajá, como, por ejemplo, tú dices, rojo, es como mi señal, o te aprieto la mano, no, te pones tú de acuerdo con esa persona para que sin problema tú puedas estar en sintonía con la otra persona. ¿Esto prende a la gente? O sea, me veo muy cabronamente sexy, ¿o qué? Sí, te ves muy bien. Por favor, ven. Oye, por ejemplo, ahorita el negrito me va a esposar y entonces, como somos pareja, vamos a hablarlo. Vóltate. Y lo vamos a hablar y le voy a decir, negro, te voy a decir una cosa, bebé. Ajá. Espérate, es que no fue consensuado. Tenemos que hablarlo. Mi palabra clave va a ser... Ahora sí es. Ay, bebé. No, 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 mames, no, mames. No, mames. Espérate, espérate. No, güey. Ahí te vas. Y no puedes hacer nada. Rojo, 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 güey. Rojo, güey. No, mames, están bien en pelo. Están bien los cochones. Oye, vean, negro. No manches, negro, te ves bien, pero bien sexual, güey. Mira, está bien sometido. A ver. A ver. A ver. Ahí está. Ay, güey. Ay, no, perdón. Pero ¿cuál va a ser nuestra palabra clave? Rojo, ¿no dijiste? Ah, rojo, rojo. La palabra clave es rating. Ah, sí. Ahora, dásela, dale la maladeza. Tú me dices hasta dónde. Por ejemplo, perdón, te vas a hacer... ¡Ay, güey! ¡Me pegaste a mí, cabrón! Me fue más fuerte hasta que tú me digas rojo. Espérate. ¿Y te gusta? Perdón, cabrón. A ver. Ah, mira, ok. Ahora, en dónde... Pero dale, dale malas y me da, así le encanta. ¡Rojo! ¡Pendejo! Rojísimo. ¿Dónde entra la satisfacción aquí? Por ejemplo, en el momento que yo veo, por ejemplo, que él está bien contento, ¿no? Está bien al gusto. Sí, siento que tú te estás prendiendo ya. Sí, me estoy prendiendo. ¡Date, date, date! ¡Saltate, mira! ¡Date! ¡No, mames! ¡No, güey! ¿Por qué? Te estoy agarrando... ¡Ay! ¡Rojo! ¡Siente! 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 ¡Empínate! ¡Pendejo! ¡Me están excitados! ¡Siente! ¡Siente ahí! ¿Por qué no traen espinados a paz? ¡Siente! ¿Te estás sintiendo rico? Sí. ¿Te está gustando? Sí. Te doy un beso. ¡Ah, qué rico! ¡Bien! Oye, a ver, ¿esto para qué es? Ah, por ejemplo... Este, disculpe, ¿me quieren quitar las esposas? No, no, no. Así te vas a quedar. De hecho, no surge. ¡Azul! ¡Azul! Por ejemplo, hay muchas personas que les gusta, por ejemplo, disfrazarse, hacer cosas nuevas. ¿Qué es eso? Te vas a amar, güey. Este es una zorra. ¡Ay! Te vas a amar. ¿Qué pasó? O sea, es una zorra para la cara o es para el miembro. No, es para la cara. Ah, a ver, ponte la tantita. Ni que fuera de elefante o algo así. Oye, pero ¿esto qué es? Yo no lo entiendo. O sea, ¿esto qué? Ah, mira, es... Ah, ese es un... Esto es un antifaz, por ejemplo, para que tú no veas. ¡Ah, no! O sea, bueno... A ver, yo creo que hay que hacer que no vea y amarrarlo bien. No, no, ya, ya. No, el negro está muy... Sí, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar todo esto? ¿Dónde podemos comprarlo para la gente que le gusta? ¡En el infierno, cabrón! Mi página se llama Arnés Scrooge. ¡Ay! ¿Arnés es qué, perdón? Crulé. Crulé. Ajá. Este sí ya estaba usado. Ahí hacemos todas las imágenes que tú tengas a la mente, te los diseñamos. ¡Ay, güey! On demand. On demand, perfecto. O sea, si me imagino, no sé, mis nalgas en la cabeza del negrito, ¿se puede? Este... Depende. Sí, te podemos hacer un arnés para que la cabeza del negrito esté ahí. ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Increíble. ¡Qué bueno! Bienvenido siempre. No, más bien yo siento que tú no estás preparado para eso. Te vi el terror así. No, es que lo de los OSA, ¿no ves? Sí, es feo. Obviamente se quedaron con ganas de ver más de miembros al aire y... ¡Oh! ¿Qué tienes que hacer? Suscribirte. Y no nada más eso. Darle click a la campanita, like, todo eso. Y te van a llegar las notificaciones. Y vas a tener hasta para llevar en topper. Ahí te va. ¡Sumá!